Me encontré con mi abuelo, me encontré con mi perro que estaba tirado, se veía mucho mejor, estuve leyendo de cómo sería estar al otro lado, se veía todo igual, y por eso vete, que ya nadie te quiere acá. Te olvidaste de mi familia, hermanos y papás, y es que aún no entiendo de cómo la muerte lo hace para soñar. Y date la vuelta y déjame acá. Me encontré con mi tío, fumaba esos cigarrillos que lo habían traído hace un tiempo acá. Y vi su sonrisa, sus ojos y estaban en paz. Y por eso vete, que ya nadie te quiere acá. Te olvidaste de mi familia, hermanos y papás. Y es que aún no entiendo cómo la muerte lo hace para soñar. Y date la vuelta y déjame ir acá. Cruce la raya, no puedo volver. Blanco y negro, trato de entender por qué. Amén. Amén.